Negrita linda, quiero decirte que te amo mucho. Y aunque esta noche muchas cosas terminen aquí, Negrita, quiero decirte que nunca te voy a dejar. Y que vamos a estar juntos hasta viejitos. Juntos por la eternidad, Negrita. Ay, Negrito, yo también te amo mucho. Y quiero estar a tu lado siempre. Oye, Negrito, ¿tú te has puesto a pensar cómo seremos de viejitos? Oye, sí, Negrita, ¿cómo seremos? ¿Cómo seremos? Ay, ya llegamos, ya llegamos. Los muchachitos pasan clavados en esta gafa. Hágame un favor, mi hijito. Joven, hágame un favor. Niñito, mi hijo. ¿Qué te pasó? Niña linda de mi vida. Niña linda, escúchame, escúchame dos palabras. Mamita, mija, hágase un favor, mi hijita. No digo, no digo que nadie atiende a nadie aquí. Ay, Dios mío. Pero no. Esto es lo mejor. Teléfono viejito. Ay, qué lindo. Esto es como mi televisor, así en chiquitito. No como esas gafas que se meten estos muchachos y se clavan ahí. Yo por eso siempre he dicho, todo lo pasado es mejor, es mejor. ¿Cómo ha cambiado el mundo en 30 años? ¿Quién iba a pensar que ahora se vive en la luna, que los carros vuelan y que Barcelona al fin quedó campeón de las Libertadores? El mago de la rocola es el nuevo alcalde de Guayaquil. Ojalá haga magia y desaparezcan todos los huecos. Más noticias. Marían encontró al fin el amor. Un amor cibernético. Pero lo encontró. ¿Qué número de marido es de este? Bueno, eso no importa. Con tal que esta vez se te haga, Mariancita. Que ese te haga. Y en la serie nacional, Tres Familias es la que más remakes le han hecho. Esperando a Betty la Fea. Y hasta ha sido doblada a 51 idiomas. Uno más que el Chavo del Ocho. ¿Cómo es el asunto este? Que no ha pasado nada en 30 años. ¿Cómo que no ha pasado nada? Si todo ha cambiado aquí en esto y aquí. ¿Cómo es que se maneja esta cangrejada de aquí? ¿Cómo extraño a mis vendedores ambulantes? Cuando se ponían en sus puestitos allá afuera y tú le decías, no seas malito, está muy caro, puedes sacarme dos rosas, ponme unos lirios, ponme unos sirios, ponme unas flores de aquí, ponme unas orquídeas, eso se hacía. Con esto no se puede hacer nada. ¿Cómo es que eres esto de aquí? Estas máquinas y estas cosas. Hello, how can I help you? No seas malita. Si quieres hablar conmigo en español. Español guayaco, por favor. Habla, varón, ¿qué le da? Este, véndeme una librita de papa, dos libritas de carne, un par de atunes. No poseo ese requerimiento. Obvio, obvio que no posees esas cosas porque tú vendes flores, pues no vendes nada más, por eso te estoy diciendo eso. No entiendes que es un chiste. Ahí está la lista de flores. Selecciona la que más te guste y desliza tu tarjeta por la ranura. Claro, claro. A ver, este de aquí, el uno sí, sí me gusta, el uno me gusta, espérate un ratito. Oh, no. Ahí está. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate un ratito, espérate un ratito, mijita. No seas malita, está caro esto, dámelo rebajita, no seas malita. O quítame unas florcitas, por favor, dámelo rebaja. Lo siento señor, el regateo está pelado por la ley. Cierto que ahora todo esto está pelado de regatear. ¿Va a querer las flores o no? Sí, sí, sí. Ya, quiero las flores, por favor. Quiero la número cuatro. Efectivamente, son las flores que... Ey, mijita, para, para, para un ratito. Estas flores no son naturales. Señor, hace años ya no existen las flores naturales. No se producen. Oye, es cierto que tienes razón. ¿Qué te pasó? Gracias por su compra. Gracias, mijita. Oye, ¿te puedo hacer una pre... ¿Te fuiste? Oye, niña, niña, mijita, mijita. Qué bestia esta gente, por Dios. Ya no se puede conversar con la gente. Ay, que la gente no cambia. Las cosas no son como antes. Tanto valor que le dan a las cosas. ¿Para qué? Para más de venir a parar acá. Igual. De aquí nadie se escapa. Aquí estás, mi colorada. Ay, coloradito. Tú, como siempre, fufurufu para todo. Después que la dejó Luis Ernesto, se dedicó a estar coleccionando maridos. Inyéctame. Vamos. No me dejes morados. Quiero que me inyectes por aquí. Como que... Yo pienso demasiado, señora. Nada es demasiado para evitar el paso del tiempo en este cuerazo. Mi ética no me lo permite, así que... A ver su ética por dónde se va. Te pido una cosa. Que sea todo rápido. Este cuerazo se casa. ¿Se casa usted? Sí. ¿Por quinta vez? Perdón. Pero bueno, si no se le morían, la abandonaban y la dejaban más chira de lo que estaba la pobre. Y más para aquí, para morir de la forma más il que te pasó. Ay, me encantan las jirafas. Son tan estilizadas. Ay, ese animalito se me parece a gatito. Ay, me encantan los elefantes que te invitan. Es el que son los laveros, reyes de la vida. De nada le sirvió tanta cirugía. Tanta cosa que se puso. O sea, al final, las calaveras todas son ñatas. Todas van a parar adónde. Ay, cómo me duele todo. Las piernas, los brazos, me duele todo. Ya llegamos. Estos son los de la clase media. Estos son los que se creen. No lo son. Son pelucones, pero con la refri pelada. Estos son los que tienen trabajo fijo. Y al fin de mes tienen que estar pagando todo porque solo pasan endeudados. Chicos, como ellos dicen, no hay billullo, no hay billullo. Aquí mismo es, aquí mismo es. A ver. Carlita. Hola, Carlita. ¿Cómo está? Usted, como siempre, como todos los domingos, hola nomás me dice. Y apréndase otra cosita más. Bueno, si ves que la vengo a visitar. Qué linda mi Carlita. Hasta que por fin encontró su estabilidad amorosa. Carlita quería estar siempre tuneadita. Doctorcito, mire, quería pedirle un favorcito. Como usted me va a tratar lo de la rinitis, entonces quiero ver si de una vez me afina un poquito más la nariz. Pero, Carla. Pero escúcheme, doctora, es para aprovechar la anestesia y una sola dormida. Y también, por ejemplo, me puede afinar esto de los cachetes. Y la barbilla, escúcheme. Y si una vez puede estirar el cuello me vendría muy bien. No estoy autorizado para hacerlo. Mire, yo le autorizo, le firmo lo que usted quiera. Pongo la huella digital, todo. Pero rebane, rebane lo que más puedas. Y de una sola, dormidita, así quedó Carlita. Así fue que Carlita se fue de este mundo. Y a mi pana Víctor le fue peor. Pues cuando cayó en desgracia como actor, le tocó volver a ser de doble. Y ahí fue cuando vio la calavera. 5, 4, 3, 2. ¡Acción! Carlita, la dejo. Porque de verdad ando un poco adolorido y tengo que seguir todavía con el recorrido. Chao, Carlita, pase bien. Vengo el próximo domingo. No hay billullo, no hay billullo. Chao, Carlita. Ay, no. Ay, mis piernas. Así fue como nos dejaron. Ay, Dios mío lindo, Dios mío lindo. Me duelen las piernas, me duelen los brazos, la espalda, el espuelón. Todo, me duele todo. Pero bueno, llegué. Aquí está mi gente. Flavio, 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 mi gran amigo Flavio. Este hombre, desde que estuve ese vacile con mi mamá, ya se creía mi papá. Tanto así que hasta el apellido me lo quiso cambiar. Migo, querido genaro. Mira lo que estás diciendo, mira lo que estás diciendo. ¿Qué te pasó? ¿Qué eres loco? Mira, ahí te llegó la llave para que cuiden mi camioneta. Porque yo me voy a vivir a la Yoni. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estás diciendo? Ay, mi... Hasta que por mí se me hizo. Mamá, esto es una broma, ¿verdad? Es un chiste. Dime que es un chiste. ¿Me va a dar algo, mamá? ¿Por qué va a ser un chiste? Yo soy una mujer hecha y derecha y tengo derecho a rehacer mi vida. ¿Cuál es el problema, miño? Bueno, mamita, está bien. No hay ningún problema. Lo único que les deseo es suerte y felicidades, ¿no? Venga, un abrazo, hijo mío. No, hijo mío, si me... No te digo, ¿por qué tienes que decirme hijo? Yo soy tío. ¿Cómo quieres que te llame? No, a mí no me está diciendo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Este lado? Mira lo que dice, tampoco lo que mamá, por favor. Mira lo que está diciendo este hombre. ¿Qué eres loco que vienes a estarme diciendo? Es que se puede... Cumplió su sueño con mi mamita. Y finalmente se fueron a vivir a la Yoni. Pero regresó nomás a estirar la pata acá en su tierra el pobrecito. A los que sí le fue bien fue a mi casi hijo Kevin, que por fin formalizó con Ashley. Y ellos compraron la peña. Y son los duros de la fiesta. Le dieron movimiento para que entre billete. Ahora sí, le voy a explicar. Para su despedida de soltero tenemos este plan. Este plan. Este es un plan promocional como que Nemo le incluye. Miren. Cámara de humo. ¿Ok? Show en vivo. Músicos. Artistas invitados. Le vamos a ver si le podemos incluir un poco de hora loca al final. Ah, y los strippers que usted me dijo. Cinco querían. Cinco strippers. Eso es pepudazo. Eso es fuerte, macho. Ok. Pasados de 22 años. Ok. Ahora, si una pregunta le quería hacer. ¿Usted no cree que este show que usted quiere realizar, así como que no está un poco como que sobre recargado, con mucha sobredosis de amor, inclusive puede ser un poco peligroso para su edad? No me importa. Este es mi sexto y último matrimonio. Uy, así que quiero que salga tuve. Ah, uah. Bu-o-ta-chu-ta. Oígate, ¿cómo le digo? Oiga, sí que han salido bien dañadas las abuelas hoy en día, ¿no? Pero bueno, ahí le vamos a hacer con todas las de ley. Obviamente. Claro que sí. Dañadas no. Alégrase. Uy, ustedes dan las mías choqueles. Ganaron harto billete los muchachos. Hasta que una abuelita se petató en un baile. Y ahí sí, le cerraron el negocio. Ay, Dios mío. A ver, a ver. Si la memoria no me falla. A ver. Ja, ja. Uy, ja, ja. Qué susto, señora. Usted ni estando muerta deja de seguirme. Usted es metida como siempre, metida. Pero ¿sabe qué? Usted todavía seguiría viva a la final. Pero es por afrentosa que se fue para el otro mundo y se la llevó la huesuda. Por afrentosa. A pesar que dicen que hierba mala, nunca muere. Sí, sí, rapidito. Sí, mi mujer está. Y así se fue al otro mundo esa señora. ¿Y yo qué? Por afrentosa. Y la enterraron con su chancleta porque así lo había pedido. Y con sus tarrinas de encebollado, con caldo de salchicha, bollo y harto ajícola. Y limón. ¡Qué señora, Dios mío! ¡Qué señora! Ya, negrita linda, por favor. Por favor, mamita linda, siéntate ahí, negrita. Ya, mi amor, no llores más. No te entiendo, mi amor. Ya, mamita. Ay, negrita, ¿cómo quieres que no llores sin mi madre? Ella fue padre y madre para mí. Tienes toda la razón. Doña Yoko. Era tan linda, tan buena persona. Mamá, Yoko era una santa. Estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Genaro, por favor. Lo digo porque con la descripción que me dan, se pudieron haber equivocado de entierro. No sé, perdóname que también no sé. No puedo. No digas eso, papi. Mi mamá, Yoko era más buena que el pan. Más rica que la tortilla de verde. Más irresistible que el bolón mixto. Con harto, pero con harto camótico colón. Por eso es que murió atragantada también el señor. Genaro. El muchacho que me hace dar hambre también. Pero Kevin, por favor. Por favor, ya. Ven. Arrayo, papi. Pobrecito Mr. Pazza. De verdad que me da pena. Míralo cómo está. Él también está afectado. Pero de verdad que a él le ha afectado más esta pérdida. Me da pena. Pobrecito. 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 Qué bestia, Dios mío. Pobrecito. Esta puerta es cada vez más mañosa. Ay, Agapito, por Dios. Usted, uno le ayuda a ordenar Y usted nada que colabora Pero bueno, no se preocupe que yo le traje aquí Comidita calientita Después le ayuda a limpiar Ay, es que tiene que comer, esta vez no me lo va a despreciar Como la vez pasada Porque tiene que ponerse fuerte Tiene que quitarse esa enfermedad De encima, el negro le mandó ahí una ropita Ay, que le va a quedar Excelente Pero esta comidita caliente le va a hacer Agapito 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 Agapito, no Agapito No Ay, mister pasa Nunca pudo superar la ausencia de su mujer Pobrecito Se tiró al abandono y se nos fue también Para mí que esa señora se lo llevó ¿Para qué? Para seguirle dando chancletazos en el más allá ¿Cómo le gustaba el maltrato a Mr. Pasa, no? ¡Ay, Mr. Pasa! Mr. Pasita, ¿qué fue Mr. Pasita? Para que veas que te vengo a visitar, ¿ya? ¿Cómo estás, más arrugadito? No creo, no creo, chao Mr. Pasa Por fin, por fin Llegué Negrita linda de mi vida Ay, mi amor No sabes cuánta falta me haces, negrita linda Te extraño tanto, mi amor ¿Sabes lo que siempre me pregunto? ¿Por qué Diosito te llevó, negrita linda? ¿Por qué tuviste que dejarme tan solito, negrita? Te amo tanto, mi amor Todos estos años se me hacen insoportable vivir sin ti, mi amor A pesar que creo que tú ya querías irte, mi amor Tú querías eso, ¿cierto? Querías eso, negrita, porque ya no soportabas más tanto dolor Tanto dolor Tanto dolor de esta maldita enfermedad, negrita 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 linda Mi guerrera Bella Negrito Negrita linda de mi vida Dijo la doctora que tú no puedes hablar y por favor no te me agites ni nada Es que es importante, negro ¿Qué va a ser importante, negra? Lo único importante aquí Es que tú tienes que salir de aquí Bien, sana, salva y tranquilita, ¿me escuchaste? Eso es lo único importante, negra Negrito ¿Qué, mi amor? Cuando yo me vaya Escúchame dos palabras, negra No me digas esas cosas, ¿quieres? ¿A dónde te vas a ir? Tú no te puedes ir a ningún lado, negra ¿Sabes a dónde te vas a ir? A la casa Con nosotros Sí Cuando te den del acta de aquí yo te vengo a ver y ya nos vamos para la casa, mi amor Negra, cuando yo me vaya de este mundo Mira lo que estás diciendo, negrita linda Quiero que me prometas algo, negro Negra Por favor, mi amor Prométeme, negro Negra Prométeme que no te vas a quedar solito, negro No 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 quiero que te quedes solo, negro Yo quiero que te busques una buena mujer Mira lo que estás hablando, negra Escúchame Que quieran nuestros hijos Escúchame, no, mi amor No digas esas cosas porque tú de aquí te vas a ir para la casa Te vas a estar con nosotros ahí, con tus hijos Con, conmigo Prométeme que no te vas a quedar solito, solo prométemelo para verme y tranquilo Por favor, negrito Negra Prométemelo A ver, ¿tú quieres escuchar eso? ¿Ya? Te voy a prometer eso que quieres escuchar, por gusto Por gusto, negra Por gusto, porque Ya te estoy diciendo que tú tienes que llegar a la casa, negra Y vas a estar con nosotros Ya no me digas Nada más Pero si quieres escuchar eso Te lo prometo Gracias, negrito Porque yo no quiero que te quedes solito Yo quiero que estés con una buena mujer Eso sí, menos con la Con la bebé gliesa, esa no Ni con las vecinas tampoco Ay, ni con esa cadera inquieta Ni con la tabla, ni la Nada, nada de esas, esa no No Con nada de eso, negra Y mira lo que estás hablando, negrita linda No es así Porque bien dijo el curita ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas lo que dijo? En las buenas Y en las malas, negra Sí, negra Juntos Juntos Te amo mucho, negrito Te amo Yo también te amo, negra Te amo con toda mi vida, mi amor Ahora sí me voy a ir tranquila No, negra Tú no puedes decirme estas cosas, negrita linda Porque vamos a estar juntos siempre, ¿me escuchas? Tú y yo juntos Juntos Negra Negrita Negrita Negra 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 Enferma y triste estoy Ya nunca volveré Negra Negra Enferma y triste estoy Ya nunca volveré Negra De grita linda Te amo Negra Dime de verdad, ¿dónde estamos? En el limbo negro Lo suyo no aplica al cielo Usted va para abajo Más abajo que tú Imposible, mijito Soy un cue-ra-zo Buenísimo, mamacita rica Tres familias Somos excelente Eso dice mi gente ¿Qué te pasó? Tres familias Me dejaste solito con los niños Bueno Tampoco Ya son niños Ya están grandísimos esos muchachos Imagínate Delfincito Delfincito Ya tiene treinta y cinco años Ese muchacho Ay, que no ha cambiado Negrita Sigue Loco Hiperactivo Ni hablar tampoco De Genarito Y Genecita Mira que ya nos hicieron Hasta abuelos Ay, negrita linda Sabes que te extraño mucho Mi amor Te extraño mucho, negre Ya es hora que vengas Felicísimo ¿Qué? No, no, no Eh, un ratito Esto está mal Esto está mal Está loca ¿Quién habló? Que ya es hora De que estés acá Que vengas No, no, no Eso es mentira Ya, vente para acá Para jugar al naipes ¿Qué? Venga con nosotros Nos contamos una ronda de cacho Te cuento el de Mother Foca De Mother Foca ¿Qué pasa? No, no, esto está mal Eso es mentira No Genar ¿Cómo estás? Bueno, obvio Como estás viejo La verdad que estás destruido Te dije que te pongas votos Colorado Ven acá Ven acá con nosotros Qué susto Creo que el colesterol Se me subió, negra Imagínate Que escuché a tu mamá Negrita Escuché a Mr. Pasa La colorada Carlita con su nuevo marido Hasta el loco de Flavio También, negra Que me dicen Que ya me llegó la hora No, esto no puede ser, negrita Oh, dime una cosa, negra ¿Tú crees que ya me tengo que ir? Me vas a llevar tú, negrita Dime Me vas a llevar No Dios mío, lindo ¿Pero qué hago así? Si yo estaba como mueble fino Bien acabado No, no, no ¿Y por qué estoy así joven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Felizima! ¡Felizima! ¡Ay! ¡Qué hora de que llegues pues, mijito! ¡No, no, te demoraste mucho! ¿Qué manera de ser güey a esta señora? Mr. Pasa Estás igualito A esta señora también no le han pasado los años por encima ¡Negra, negra, negra! ¡Negra! ¡Negrito! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra de mi vida! ¡Estás hermosa, negra linda! ¿Cuánto te he extrañado, mi amor? ¡No te he extrañado mucho! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Dejen el arrumaco! ¡Qué bestia, señora! ¡Usted es insoportable! ¡Insoportable! No entiendo O sea, a mí me dijeron que me iban a cremar Y iban a tirar mis cenizas en el río Sena Resulta que no No hicieron nada de eso Me tienen aquí con ustedes todos revueltos ¡Colorada! ¡Estás igualito! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya por cuenta! ¡Vaya por allá! ¡Víctor Ríos! ¡Rivers! ¡Rivers! ¿Por qué me prometiste que vamos a tener un celo bonito Pero no un nicho doble? ¿Qué van a decir? No me alcanzó No me alcanzó Antes de morir ¿Se te ocurrió hacerte 10 cirugías plásticas? Por Dios, Carla Oye, qué chistes son, manes No cambian Ni después de muertos no cambian ¡Ey, Genaro! Aquí está tu carpeta Faltaba tú Ahora estamos completos ¡Podemos presentarnos! A ver, Mr. Paz No vas a salir con tu chiste Que nos vamos a presentar Que al consulado ¡Ay, qué chiste! No, Negrito, ¿sabes qué? Yo en el camino te explico ¡Explícame ahorita! Ya solo faltabas tú Para estar completo Genaro, tenemos que ir todos juntos ¿Todos juntos? Yo también tengo que ir Ay, Dios mío Estoy solita Yo que tanurita No hay ninguna salita VIP No hay ninguna salita VIP No hay ninguna salita VIP Ay, Dios mío Ya, ya, ya Vamos, Negrita Oye, a mi negrita la quiero Y por ella me muero Aquí nos tenemos que presentar Para ver si vamos para allá O para acá Soy un jue-ra-so Juerísimo, mamacita rica Se van todos los toma la cabeza Bueno ¿Por qué? Muchos bochichos Sobre todo el de esta señora ¿Qué te pasó? Tres familias Somos excelente ¿Qué te pasó? Oye, Negrita linda de mi vida Dime la verdad ¿Dónde estamos? En el limbo, negro Aquí nos tenemos que presentar Para ver si vamos para allá O para acá Mira Eso se ve bonito Yo me voy para acá No, negro Ese es el infierno Allá va la gente mala Entonces no, Negrita linda Me voy para acá nomás Yo soy buena gente Y tú lo sabes Aparte de eso, Negrita Estoy como crudito ahorita Así es A ver Déjate de cosas Porque yo quiero ir al cielo No va a ser por culpa de ustedes No me den la visa Tranquila, mi amor Ya está todo arreglado Ese es mi chico Qué bestia No puede ser posible Hasta acá Existe la corrupción No puede ser No, yo te la trota ¿Qué corrupción? ¿Qué ocho cuartos? Lo que pasa es que mi chico fue juez Y él tiene bastante amistad Que le den el sabor Cállese, señora Eso se llama corrupción Esa es corrupción Pero Víctor, por favor ¿Qué te pasa? Que está dejando pasar a la gente ¿Y yo qué puedo hacer? No sé, llama a alguien Solucioname el tema ¿Qué puedo llamar? Llama, llama A ver, Angelito Pepudito, permiso A ver, Carla, Carla Angelito, escúchame Uy, usted sí que... Mire, esta nana que está aquí Resulta que está dejando pasar a la gente Ya, y no está respetando los turnitos Carla, respeta Angelito Bien hecho Bien hecho por irrespetuosa Ven, ven, tú Cuídame, ven aquí ¡Fátima, patrona! ¡Fátima! Y está con el mismo grano que la dejamos ¡Fátima! Sí, y usted todavía no me paga Ya, ya, eso no es lo que importa Fátima, ¿tú cómo llegaste aquí? Sí, 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 ¿cómo estás aquí? ¿Por qué? ¿Cómo que llegué de aquí por qué? ¿Cómo te moriste? ¿Cómo te petateaste? ¿Cómo te petateaste? ¿Pasaste mejor vida? ¿Cómo? Ay, de verdad es que mi historia fue bien triste Aquí la escuente No, si es triste, no quiero escucharla No, sí, ya que pregunto Escúchame de una vez Mire, lo que pasa ¿Te acuerdas que pensaba yo Que el Blu-ray se había muerto? No, se había muerto Estaba bien vivo ahí donde Ah, andaba de parranda entonces Sí, sí, para eso Bueno, finalmente me dijeron Una dirección donde tenía que ir a buscarlo Y yo bien mandada me fue a buscarlo Imagínese que cuando me fui ¡Fátima! ¡Fátima! Fátima, de verdad Qué triste es tu historia Pero no termina ahí, patrona Porque no me morí Anduve de hospital en hospital Y nadie me quería atender No puedo creer El sistema de los hospitales No ha cambiado entonces Horrible No fue el sistema de los hospitales Fue porque nunca me terminaron De afiliar ni pagaron mi IE Bueno, bueno Pero no hay por qué resentirnos Ni guardar rencor No estamos juntos Y estamos aquí El limbo todo se olvida Entonces, perdona Además, Patimita Tú eres un ángel ¿Un ángel? Estoy... No puede ser ¿Qué chua guaquí? O sea, me quiero sentar Estoy agotada Ay, señor diablillo Ha sido fit usted Escúcheme ¿Hay alguna fila VIP? Porque yo no me merezco estar parada 24-7 Patrona Usted ni acá Deja de ser eficiosa De verdad Ay, Patimita ¿Cómo estás? Estoy agotada Te pido por Dios Que me traigas una limonada Con este Bien mis flores de bar A ver, le voy diciendo Que aquí todititos Somos iguales Ni usted es patrona Ni yo soy perón Así que yo estoy haciendo Mis trámites Allá adelante Tengo un puesto de primera Si quiere le consigo uno Ya, pues consígueme Ya, pues bájese con algo ¿Qué cosa? Ay, Patima, por Dios Siempre está interesada Tengo que ver Cómo llego al cielo Por patrón No, te vas a ir Para el otro lado No, señor Epa Un momentito Un momentito Lo suyo no aplica al cielo Usted va para abajo A ver, un momento ¿Cómo que para abajo? ¿Más abajo que tú? Imposible, mijito Habló, pues, mi universo Cuidado de chacleteo Respétame Vámonos respetando Bueno, bueno, ya Mucha palabrería Usted se va para abajo Pero, ¿por qué? ¿Me matas para allá abajo? No, yo no, no ¡Ay, hermanito! ¿Qué pasa, mi amor? ¿No me dejan pasar algo? No sé qué hacer Pero yo sí pasé ¡No puede ser! Bye Eso le pasa por criticar tanto ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? Parece una olla gigante Como que estarán haciendo una sopa con gente ¡Qué horror! No, no, aquí debe haber un error Yo no debería estar aquí Yo soy una santa paloma Uy, este asiento se lo ve cómodo Y esto parece... Uy, está pesado Parece oro Esto de lo que está haciendo ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ay, por Dios! ¡Y este es feísimo, horroroso! Su excelencia Esta mujer está causando disturbios aquí en nuestro hogar Y me estamos morbociendo ¡Uy, tú! ¡Y quién es! ¡Es mentiroso! No, sea mentiroso, la mansión Ah, porque tienes cuatro músculos Y ya crees que yo... Yo te estoy viendo Mentira ¿Quién es ella? Mire usted, mi Esto no es un secuestro, ¿no? Es un intercambio ¿Estás bien duré? ¿Otro pan, señora? ¿Otro pan? ¿Y esto qué te duele? ¡Dime la plata para ir a comprar! No, yo te pregunté si puedes ir a comprar el gas Y me dijiste que sí ¡Compra con tu palabra! Firmas aquí y aquí Y en dos días está divorciada de general ¿Qué? ¿Cómo que es divorciada? Ella me dijo que te quería divorciar Para casarte con el productor ¡Mamá! Eres bien sapo, ¿no? No, no, feísimo No creas nada de lo que ves ahí Yo soy buena Ellos me provocan Entonces aquí quieres que haga Te voy a caer la chancletazo Para que se porten bien ¡Ah, no! No, usted se va Se va para arriba Aquí no puede estar ¿En serio? Sí, sí, hombre A ver, escúchame un ratito ¿Por qué no puedo estar? Porque usted es insoportable ¡Hitler! Es más simpático que usted Yo soy una santa Para que, para que te enteres Yo soy el dueño de aquí Más respeto, por favor ¡Ay, sí! Sáquenla de aquí ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres loco! ¡No eres el diablo! ¡Ay! ¡Ay, qué tonto! Soy un jue-bra-so Jue-rísimo, mamacita Rica ¡Qué familia! Somos excelente Eso dice mi gente ¡Qué te pasó! Tres familias Somos excelente ¿Qué te pasó? Tú eres doblemente santo No solo por tu conducta intachable Sino por haber aguantado Tanto tiempo a tu mujer, hermano ¿Cómo hiciste? ¡Ah, felicidades! Gracias, gracias Agradezco a la academia Y a todas las personas Que han hecho posible Que yo sea... ¡Ay, mi mujer! ¡Mi mujer, ayúdenme! ¡Ay, mi mujer, ayúdenme! ¡Más adelante! ¡Ayúdenme! No me hagas traje el cielo Si mi amor no ves que está todo blanco Todo lindo Esto no está en nada Esto está cutre No te quejes ¿Cómo no me voy a quedar? Mira esto todo eso No, no, horrible Manchado, sucio Como al olor Así no era lo que yo me había imaginado Tú me prometiste el cielo No me hables de esa forma No me hables de esa forma No te llames el dueño de todo esto Porque me resoluciones ¿Cómo que no me traje? Ni acá pues Me llamaron Escúcheme, señor abuelito Resulta que Me parece el colmo Que nos recibe de esta manera Este sitio está cayendo a pedazos Está horrible Como que se dura presupuesto Ya, Carla, Carla Disculpe, San Pedro La verdad es que además El problema Sí, sí, sí Pero a ver La niña tiene un poco de razón Pero estos son unos Unos cambios temporales Ustedes saben que Las molestias pasan El progreso queda Ya va a pasar Ya A mí me vinieron diciendo eso Durante seis años Otras temporadas Y no ocurrió Así que me soluciono el problema ¡Oh, nos vamos! Te dije, Carla Te dije Mira dónde estamos ¿Qué? No, háblame bien Háblame bien No te estoy hablando ¿Por qué te pones a pelear Con San Pedro, mi amor? Mira dónde estamos Ay, a ver Por favor Tráiganme a su superior Que quiero hablar con él Yo soy el superior aquí Quiero decirle algo La verdad que el lugar Está súper creepy O sea, me gusta Es súper como dark Pero hace un calor de locos Aquí no hay aire acondicionado, señor O sea, usted De ley que tiene grajo Discúlpeme la imprudencia Que le estoy diciendo Pero le juro que hace más calor Que en Guayaquil Yo en Guayaquil O sea, sufro de calor Se me frisea el pelo Es tipo un oro Escúcheme Pero aquí está peor el calor Ok Pongo un aire No es tan caro Le cuento Estaba en cel El otro día Escúcheme Escúcheme, por favor Sí En su historial Dice que usted Mató a una persona ¿Cómo yo? Qué grosero ¿Qué se cree usted De decirme eso? Yo no he matado Absolutamente a nadie El video No miente ¿Qué video? La verdad que se me veía Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ya, ay, a ver Ya Que no me haga irme De otros temas Por favor Que me empiezo a acordar De mi pasado Y me pongo triste En todo caso Le quería decir Que aquí hace mucho calor Y que, y que bueno Que yo me quiero ir Bueno Quizá cambie de opinión Cuando se pruebe el uniforme Ni loca me pongo esto Soy un cuera So Cuerísimo Cuerísimo Mamacita Rica No, no, no Tampoco me habla así ¿No? No me falta el respeto No saco chino Me llamo Lulú Oh, ya Y ¿Sabes qué? Este cuerozo vale mucho Aquí en el infierno Podemos comprar de todo No, 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 no Este cuerozo se compra con muchos millos, millos, millos ¿Qué le pasa? Mira Ay no, resultó que es enfermito Ay, ¿cómo los pongo Lulú? Es la colita A ver, ¿por qué tú a mí no me dejas entrar? ¿Cuál es el problema conmigo? Dime Mira, te voy a decir algo Mira, la que tiene que estar ahí adentro soy yo Porque yo soy buena Yo tengo todo el derecho de estar ahí adentro Ayudando a todo el mundo Ay, qué lindo Esos ojitos Dime una cosita ¿Cómo a qué hora tú sales? ¿Cómo para irnos a tomar unas heladitas? Agapito Agapito Respéteme, por favor Agapito, estoy aplantando a San Pedro para que me dejes entrar Si no, nos va a mandar al infierno Y yo allá no quiero ir Después toda la piel se me seca Sí, pero no exagere Ya, ya, ya No exagere Ya, ya, ya Bueno, ¿y por dónde íbamos? Qué bestia negra Mírala a tu mamá Ya está haciendo relajo Te lo juro Que si pasa por aquí Yo la voy a ignorar a esa señora Ni la conozco Mira, negro ¿Quién te va a recibir? ¿Quién? Ay, Román Chupito, no lo puedo creer Mi amor Yo sabía que nos íbamos a volver a encontrar, papito lindo Sí, qué bello Mira, qué bonito está Oye, negra, mira Yo me estoy dando cuenta de algo Cuando alguien se muere Se pone acá arriba como que guapo, ¿verdad? Sí Eso quiere decir que yo estoy guapísimo, negra Cállate la trompa, tartoso Ni muriendo diez veces tú te vuelves el papo Mira lo que dice esta señora Préstame un ratito ahí, Román, negra Que le mete un perrazo ahorita a esta señora Préstame un ratito ahí ¿Está escuchando? ¿Está en serio? Aquí, aquí le voy a dar Ay, la baja, baja, baja Le van todos los tomas a la cabeza Fuera ¿Por qué? ¿Por qué no entra? No, 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 no Fuera, fuera ¿Por qué? Mucho bochincho Sobre todo el de estos señores Bueno, a ver, sigamos Mis requerimientos son los siguientes Para ser feliz Yo necesito muchas flores Velas con olores ricos Unas alfombras de animal print Ah, de comida Yo quiero comida vegana Keto Sugar free Lactose free Egg free Gluten free All free, ¿ok? Si no, no como nada También quiero agüita El agua que sea de los Alpes suizos Porque el agua de aquí es súper dañina ¿Sí sabes? No por las arruceras que hay Entiende También, escúchame bien Quiero mi walking closet Con todas mis carteras Y mis zapatos Y mi ropa divina Todo de marca Por favor No se te ocurra que sea algo así Tipo algodón No, no, no Me gusta de ropa linda, preciosa ¡Basta! ¡Basta! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Sácatela de aquí! ¡Ay! ¡Te vas! Ni Jennifer Lopez Ni Shakira piden tantas cosas Ni de audio ni siquiera ¡Tenme vas! ¡Ay, por Dios! ¡Qué grosero! ¡Te fuiste! ¡Sácatela! ¡Sácatela de aquí, por favor! ¡Sáquela! ¿A dónde voy? ¡Sácatela de aquí, por favor! ¡Sácatela de aquí! ¡Sácatela de aquí! ¡Se van aquí! ¡Se van! ¡Allá está negra, viste! Por bochinchera ¡Los botaron! No, no, no No los botaron ¡Se van todos los tomadas a la cabeza! ¿Por qué? ¡Fuera! ¡Por qué no entra! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡Por qué ven! ¡Muchos bochinchos! Sobre todo de esta señora ¡Ah, está negra! ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde nos vamos a ir? No sé Pregúntale a la lengüefueta Esta de tu mamá Ella, por culpa de ella Nos pasó todo esto de aquí Oye, negra ¿Y si nos regresamos a la tierra? No, negro Allá no podemos ir No, es que allá se quedaron los jóvenes Y ya tienen familia, negro Negra, ¿y tú cómo sabes todo eso? O no me digas que se puede ver Desde aquí todo A ver Vaya por allá Vayan a jugar con la vida real Vayan al patio Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Ya ¿Qué te pasó? No, negra No me digas que dejaste ir a los niños Porque sabías que me iba a quedar solito contigo Y tú sabes también que yo ando escrudito Negra ¡Negrito! No digas eso Que mamá está aquí en la casa ¿Cómo? ¿Tú, tu ma? ¡Tu madre! Vayan, 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 vayan Negra, ¿por qué va a estar aquí tu madre en la casa, negra? Negro, no digas eso que te va a escuchar Que me escuche Que me escuche hasta la otra cuadra Porque señora me tiene que descansar Y con gusto le doy otra vez Que su puta me pegue aquí todavía Que todavía me pegue el botoncito aquí de la gorra Agárrala, tu madre Desconectala, agárrala ¡Mamá! Ahora te entiendo, papi Enar, todo lo que tuviste que padecer y soportar Lo único que te pido es que Papi Llévame contigo, papi Llévame contigo ¿A dónde querés que te llegue? ¿A acá? ¿A dónde querés que te llegue? ¿Por qué? ¡A acá! Ey, ey, camay Camay ¿A dónde se llevan los muebles? ¿Nos están robando? ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos están robando! A ver, mi amor Calmate, papi ¿Qué es lo que pasa, mi amor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los muebles de mi mamá? Por supuesto, mi amor Usted no me dijo que me iba a redecorar toda la casa, papi La cosa es que nos estamos quedando chilos Hace mucho tiempo Hay que ajustar los gastos Por favor, Rita Oh my gosh Oh my gosh Me va a dar algo, mi amor ¿Yo en qué momento vine a caer con un chilo como tu papi, ah? Vamos aclarando algo Esa noche, de 2023 Tú me prometiste que me ibas a llevar a comer hamburguesas Porque era el día del niño Y me diste un ponche Si el tercero Si el tercero es igualitico a ti, mi amor Así que sabe que se apura A ver, Maximiliano Bryan Yuris Lady Michelle Mac Mac tercero Venga, mi amor Que el que el papi nos va a sacar a pasear Venga, mi amor Tú eres el que se les parece a mí Era él, mi amor Haga los dientesito A ver Igualitico, mi amor Sí A ver A ver, un momentito Dejen el relajito Las que están en esta fila Van para arriba Así rubias, grandotas Como me gustan Y en esta fila Van los que van para abajo Así, cholitos Feitos Pobrecitos Cuidado 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 Amor Ridículo Mi hijito Yo sí quería ir al cielo Pero por su culpa Nos votaron Calla, calla, tartoso Calla Y el izquierdo allá abajo Se goza mejor, mi hijito A ver, a ver, a ver Un momentito Cuando se decidan Yo vengo Y ahí hablamos, ¿ya? Permiso Yo tengo que ir a una nube VIP Y de casualidad No habrá una tercera opción Dios mío lindo Ni siquiera después de muertos Se terminan los conflictos En estas familias Lo que sí se termina Es nuestra historia El día de hoy Porque llega a su fin Queremos agradecerles A todos ustedes Por habernos permitido Entrar a sus hogares Y alegrarles las noches Gracias por habernos permitido Ser como somos De verdad los amo En definitiva Unos arriba Otros abajo Pero ¿qué es lo importante? El amor Y que estamos todos juntos El amor Y la felicidad Porque es lo que todos Necesitamos Y todos debemos dar Porque ya nos dimos cuenta Que lo material Uno no se lo lleva Después de muerte Lo que sí queda En el recuerdo De nuestros seres queridos Es lo que hicimos Y lo que dimos para bien Así es Porque si ustedes están bien Y nosotros estamos bien ¡No estamos bien! Porque ustedes son ¡Excelentes! ¡Este pasó! Eso dice mi gente Oye a mi negrita la quiero Y por ella me muero Tú ves Somos excelentes Eso dice mi gente Oye sin la botas a mi suengrita Yo me hago tu panita Tú ves Somos excelentes Eso dice mi gente Mira mira como la quiero Mira mira como la quiero Bueno Por su querer Gracias ¡Bravo! ¡Venga! ¡Qué su chanquita! ¡Qué barata! ¡Pobrecito el peñejudo! ¡Vente papi! Y lo seguiré Hasta el fin del mundo Donde quiera que tú vayas No importa el lugar ¡Excelente seré! ¡Qué te pasó!